Seguimos con la música, poneme un poquito de esa música, vamos al jazz. Así, Ale, Galán, lo estás escuchando. Este hombre hace de todo, ¿no? Tango. Hace tango, hizo rock sinfónico y hace jazz. Es un músico, es completo. Tuvo bandas, dúos, tríos, es bailarín. Toca con su familia también. Así como nosotros también estamos en familia, él siempre está en familia también. Pero tuvo un trío. Sí. El trío era Vitales Baraj González, por ejemplo. Señor Bernardo Baraj, ¿anda por ahí? ¿Anda por ahí? La cámara está oscura. ¿Está por ahí? ¿Está vestido? Está, no sé. Acá, acá, sí, no había activado la cámara. Ahí está, ¿cómo le va? Teníamos miedo de lo que íbamos a ver. Yo digo, a ver si a esta hora lo podemos pescar en calzoncillos. Estoy, me acabo de levantar de la cama para hacer la nota. En realidad, claro. Y acá, está de río. Claro, desde abajo no miramos. No, 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 ¿usted por qué le dijo eso? Porque ahora tuvo que decir que estaba así. No me lo haga pensar así. Ajusté la cámara un poquito para arriba. Hola, Bernardo, ¿cómo andás? Alejandra, qué lindo verlos y escucharlos. Gracias por esta invitación. No, al contrario. Y escuchando, yo decía, vos has hecho tantas cosas. Hiciste mucho. Porque ahora también estás con el tango y cantando tangos desde hace tanto tiempo y bailándolo en escena y uno recuerda los tiempos de acompañar a Leonardo Fabio con la banda y de Alma y Vida con el rock sinfónico de aquellos años, pero el jazz siempre estuvo presente y sigue estando presente, ¿no? Sí, sí. El jazz fue la música, digamos, que me llevó a ponerme en contacto con mis instrumentos, con el clarinete primero, después con el saxo y la flauta. Bueno, todo eso se produjo un poco a partir de mi apasionamiento por el jazz en mi época ya de mi lejana adolescencia. Bueno, desde el punto de vista de lo cronológico, digamos. Bien. Y mañana vas a estar haciendo un homenaje muy especial a uno de los grandes maestros, ¿no? Sí, sí. Es un espectáculo que ya vengo haciendo hace un tiempo, que es un homenaje al querido Gato Barbieri, que para mí fue como un faro, ¿no? Yo cuando era estudiante de música, muy jovencito, me acuerdo que iba a los conciertos a verlo, al Gato, cuando todavía él estaba aquí en Buenos Aires. Él tocaba en una agrupación que se llamó Agrupación Nuevo Jazz, donde tocaban grandes músicos de jazz de aquella generación, como, bueno, el Gato Barbieri con su hermano Rubén Barbieri, tocaba la batería el que en ese momento era Nicky Lerman, que luego fue Chico Novarro, gran tipo, gran talento, y era baterista de ese grupo. Tocaba el piano Jorge Navarro, otro genio del jazz. En fin, mucha gente muy valiosa y yo iba a escucharlos y para mí eso era muy inspirador y el Gato estaba ahí, ¿no? El Gato estaba ahí. Bueno, recordaste a Chico Novarro y nos sacamos el sombrero y lo homenajeamos también, que hace poquito nos dejó, ¿no? Pero dejó un recuerdo imborrable. Bueno, así que homenaje al Gato, ¿y lo haces con quiénes? Ay, quiero mate. Mirá, ahí está haciendo mate. Está bueno el matecito. Lucía está acá acostadito. Creo que Lucía, ¿ahí vas a ir? Yo voy a ir, yo mañana estoy. Lucía, la más joven del grupo, Lucía Clerici. Venga, venga, Lucía, muéstrense. Venga, porque al estar con la cámara, con Bernardo, no te estamos viendo. Lucía. Ahora se arrima, Lucía, aquí atrás de nosotros. Que te vio por primera vez en el picadero. Claro, que estuvieron, hola Lucía, estuvieron en la terraza del picadero cuando hice mi show de tango. Exactamente, ahí estuvimos, ahí estuvimos viéndote. Y bueno, y me dice, curiosamente, con una amiga, muy de la edad de ella, 17 años, dice que aman al Gato Barbieri, aman el jazz y quieren ver ese espectáculo, dice. Bueno, están invitadas. Bueno, ahí estaremos, oye. Ahí estaremos, dice. Bueno, ¿dónde va a ser? Contale un poquito a la gente. Esto es en un lugar muy bonito, bastante íntimo, porque no es muy grande, que se llama el Jazz Boyer, que está ahí en la calle Posadas al 1500. Y bueno, esto va a ser mañana, sábado, a las 20.30. Y bueno, es este homenaje al Gato Barbieri, donde de alguna manera pasamos, tratamos de hacer como una síntesis, digamos, de la larguísima y tan variada historia y recorrido musical que hizo el Gato Barbieri, ¿no? Pasando desde su primera época del jazz moderno, luego el jazz de vanguardia, el free jazz, su época tercer mundista con sus grupos que tenían que ver con la música latinoamericana y después su paso ya más a la cosa más del pop latino. En fin, hacemos un poco de cada cosa, es como una especie de tránsito que no está planteado desde el punto de vista, desde lo cronológico en el tiempo, pero que sí hacemos referencias a cada una de estas etapas del Gato Barbieri. Bueno, lo que escuchábamos cuando empezamos es de lo poquito que hay de este homenaje, hay que grabar un poco más, ¿no? Porque es algo que hiciste con el Cuarteto y Lito Vitale, ¿no? El último tango en París. Correcto, sí, sí, es una versión que hicimos en el programa de Lito, para el programa de Lito. Sí, tendríamos que grabar algo más. Tengo algunos videos hechos, pero son videos, digamos, como los típicos videos grabados en vivo con un teléfono. Bueno, ¿y mañana vas a estar con quién? ¿Con Abel Rogantini en piano? Sí, Abel Rogantini en piano, César Franoff en bajo y mi hijo Marcelo Baraje en batería. Marcelo, que siempre está cerca. César Franoff, uno de los grandes bajistas del rock también. Ha tocado con Luis Alberto Espineta durante mucho tiempo, por ejemplo, ¿no? Correcto, sí, con Lito Rehvia, sí, es un gran bajista. Y Abel Rogantini es un pianista extraordinario, es un pianista bárbaro realmente. Bueno, ¿y cómo se hace? ¿Hay emoción cuando Bernardo Baraj se pone la piel del gato Barbieri? Bueno, yo trato de conectar con eso, ¿no? De alguna manera, yo creo que hay algo que me permite conectar con esa emoción y con ese espíritu que tiene que ver con una cierta manera de tocar, que tiene como una línea, digamos, de desarrollo que surge con John Coltrane, que fue el saxofonista tenor que cambió, digamos, la mirada y la sonoridad del saxo, digamos, lo sacó de ese sonido como más oscuro que el saxo tenor tenía y lo puso en una expresión así de mucho brillo y de mucha dinámica. Y después de eso, bueno, vinieron grandes saxofonistas por detrás de John Coltrane, pero entre ellos estaba el gato Barbieri. Y para mí esa línea de sonido es la que yo siempre perseguí como modelo expresivo. Y entonces cuando me tengo que poner en la piel del gato no me resulta tan difícil porque ya tengo de base una sonoridad que está muy emparentada a todo eso. Entonces, digamos que tengo el camino bastante allanado, ¿no? Como para poder. Lógicamente, siempre hay algunas cosas donde uno trata de imitar al gato, pero como precisamente en este estado de homenaje, pero también siempre está la personalidad de uno ahí, ¿no? Eso es inevitable. Bueno, así que recopilamos e invitamos para mañana 20.30, Jazz Boyer, Posadas 1557, el homenaje al gran gato Barbieri con Abel Rogantini en piano, César Franoff en bajo, Marcelo Baraj en batería y el señor Bernardo Baraj con su saxo. Ahí estará. Así que, bueno, un gran espectáculo seguramente, como siempre da, porque si algo das, Bernardo, es gran espectáculo. Sí, yo creo que es un show que es bastante atractivo porque desde el punto de vista musical es muy bueno porque además, como dije antes, los músicos con los que toco en el orden, digamos, del jazz son de excelencia y por otro lado, bueno, se establece siempre una comunicación con el público que hace el show como bastante ameno y cuento alguna anécdota y siempre suceden algunas cosas, digamos, que también le otorgan al show una suerte de blandura atractiva, cómoda. Son shows muy amenos porque los relatos de Bernardo también son muy atractivos, ¿no? Ya lo vivimos con el show de tango. Un show completo. Completísimo. Bueno, vamos a tener representantes porque nosotros no podemos, pero si, si, eh, eh, Lucía va a estar por ahí, Lucía va a estar ahí, eh. Bueno, como no, como no, espero por la mañana. Bueno, Bernardo, decimos... Gracias a ustedes, gracias Carlos, este, Alejandra, por, 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 no sé, siempre esta posibilidad de comunicarnos, de poder difundir lo que hago y siempre la alegría de verlos y, 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 bueno, nada, compartirlo con ustedes. Y cambiamos el día, mira, escucharlo, yo estoy, yo estoy, yo estoy de radio. No, 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 déjamelo a Bernardo, déjamelo. Yo soy como la radio, déjamelo a Bernardo. Vos has escuchado eso, imagínate como radio, así como si fuera Abadía. Digo, en esa radio, yo te digo, bueno, hoy estamos inaugurando este horario, especialmente pensado para artistas y para quien quiera disfrutar, porque el viernes a la noche se arma la agenda del fin de semana. Así que sos nuestro primer invitado para poner en esta agenda de música para mañana. Así que, Alejandro, que estás ahí escuchando a Ale Galán, ¿qué te parece? Vos sos más rockero, ¿no? Pero podés empezar a venir a ver jazz. Gracias, Bernardo. Abrazo, Bernardo. Nos vemos. Amable, muchas gracias y mucho éxito en este nuevo ciclo. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos. Bernardo Baraje estuvo con nosotros en esta noche. Una pequeña pausa y seguimos. Nos quedan media horita más todavía.